Música Dice La conciencia de todos Conexión entre tú y yo El sentimiento que está cayendo En nuestros corazones Cada día nos está pegando más y más Salga niña con nuestra vida Y todo es por culpa de esa química Música El sentimiento que está cayendo En nuestros corazones Y tenemos que tener un pensamiento Y tenemos que esperar yo Todo se desví Ahora siento que no puedo vivir Todo es hasta aquí Dice La conciencia de todos Conexión entre tú y yo El sentimiento que está cayendo En nuestros corazones Cada día nos está pegando más y más Salga niña con nuestra vida Y todo es por culpa de esa química Música 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 Fuerte, fuerte el aplauso para nuestros amigos Ok, hoy nos acompañaron Seguimos con el...